Bueno, primera cosa que deberíais hacer, vamos a probar este jueguito, ¿vale? Punishing Great Raven en el overlay de My Hero Academia de Stronger Hero. ¿Por qué? Porque sí. Lo primero que tenéis que hacer, por defecto, el juego te lleva a Norteamérica. Si no queréis quedaros atrapados en América, por favor, entrada en Europa. Importante, ¿vale? Así que vamos para allá. Ese Averconach, ¡ay Dios mío! A ver, casi tengo dos abuelos de más 70 años, ¿crees que bajo sin mascarilla? Yo también, yo también. Yo tengo a mi abuela aquí viviendo en mi casa, de hecho. ¡Que me dejes entrar al juego! Gracias, vamos a probarlo. Le dan consejos, que si entráis en Latinoamérica es muy difícil salir, ¿eh? Si entráis en Latinoamérica es muy difícil salir. In a few sure years... No me ha dado tiempo a leerlo. Las valientes decisiones que hagas hoy encenderán una nueva llama. Puede ser que cada niño sea capaz de volver a su casa sano y salvo. ¿Qué es esto? Estéticamente es una locura, la verdad. Pero bueno. ¿De qué va el jueguito este? Es de anime. A un estero ahora de él. No tengo ni puta idea de dónde sale. O sea, si es de un universo de un anime o algo así, no tengo ni idea, la verdad. ¡Eh, eh, eh! Relájate. ¿Me dejas pegarme ya o no? ¡No! Pero si no me he pegado con nada... ¡Hostias! A ver, la verdad... Estéticamente el jueguito tiene una pinta de que flipas. Dice que no le afecta el dolor. Que tira para adelante. Y que vienen más robots y no parecen acabarse. ¡Otra waifu! ¡Hostias! Muchísimo texto aquí, ¿eh? No me interesa esto. ¿Está en Play Store? ¡Sí! ¡Oh! ¡Sache! Vale. Pero... Quiero... Vale. ¡Vamos para adelante, comandante! ¡Vamos para adelante, comandante! ¡El Dodge! Oye... La verdad... Es que... No sé. Sorprendente, ¿eh? O sea... Siempre llama la atención esto. Que esto esté en un móvil. ¿Qué clase Honkai es este? Bueno, no lo sé. Pero parece que no sé jugarlo. ¿Qué? ¿Cómo tengo? ¿Tres cargas o algo así? Sí. Tengo... Vale. Tengo tres cargas. Ok, ok, ok. Tengo tres cargas de esa habilidad. Escúchame. ¿El Honkai se ve así? ¿Qué? A ver si voy a tener que probar el Honkai, ¿eh? Comandante, gracias. ¡Dios! ¡Qué stage más complicada! ¡Dios! Porque la gente que hace estos juegos no se dedican a crearlos para otras plataformas. Son putos genios. Porque programar barra sacar un jueguito para móvil cuesta mucho menos recursos y menos dinero que sacar un... Mira, por aquí tenéis a... A Jojo's Mask. Roberto, pasa por aquí tu Twitter. Porfa. Que es un colega mío que ha estudiado y diseñó videojuegos y que está creando su propio videojuego. Él os podrá decir todo este tipo de cositas. ¿Por qué se sacan juegos en móviles? Porque te saca, te da mucha más pasta. Sobre todo si tienen mecánica gacha. Que simplemente, pues bueno, sacar un juego para consolas que también, pues bueno... Lleva una... Entiendo una programación y un proceso bastante más largo. Pero bueno. Que eso lo podrá decir más mi colega que lo tenemos por aquí. ¡Ya tenemos una tier list! Free spam. Esa es. Aquí tenéis a mi colega. Que... Que eso, que es diseñador de videojuegos. Que está llevando su propio... Su propio proyecto adelante. Que está súper guapo, la verdad. Yo... Yo sigo flipando con eso. No es porque esté aquí. O sea, lo sigo diciendo. Me parece que el... Que el curro que hace mi colega... Es increíble. Y... Básicamente... Pues bueno. Os podrá decir. Los micropagos de Movison Retables en PC no pagan. Y el TAP. O mods. Pues también es eso. O sea, no es este elección que se sin. Por saber cuál merece la pena. Y cuál... Y tengo que darme con Kamui. Me gusta el nombre, eh. Deberías probar el Honkai. Igual lo pruebo. Venga, va. Lo equipeamos. No me gustaría equipearlo. Pero bueno. Parece ser que es una sociedad... Dominada por los robots. Que son los... No me acuerdo ya cómo se llaman. Los bichos. Son los bichos. Los robots. Los bots. Pero yo quiero un hawaifu. Kamui es un hawaifu. Es un tío. Va. No, mi tío. Yo no quiero hawaifu. O sea, yo no quiero un tío. Este no me gusta. No me mola. En la ciudad de los juegos móviles vende muchísimo más. Eso es cierto. Y es más fácil sacarlo móvil en PC que en consolas. Y entiendo que el desarrollo también es... Menos bloqueos del gobierno. Joder, macho. Y entiendo que el desarrollo también es más sencillo, ¿no? Entiendo. No lo sé. ¡Eh! Serums. ¿Nos vamos a salvar? Vale, le voy a dar skip, ¿vale? No quiero dar de skip, pero es que total no lo estoy leyendo. Una sociedad dominada por las ballenas. Que hace lucha para no sacar el tarjetón. ¿Cuánto dinero... ¿Cuál es el pase rentable de Punish Ingrave y Raven? ¡Dios! ¿Tengo más habilidades? Quiero más habilidades, por favor. ¡Oh, no! Pink. Pinking a Red Orb after three pink. Wood, sugar, lotus, dual blade. ¡Oh, oh! ¡Dios! ¡Qué guapo! Hasta el 2-3 creo que nada. ¡Pero para caer! ¿Ya sabes cuándo se desbloquea la tienda, tío? Eso te pasa en móviles por la carta. Yo no he notado ningún friseo. ¿Hay algún friseo? Yo no he notado ningún friseo en el móvil, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Case deja de encontrar juegos nuevos, así que se me muere la cuenta del banco! Pero no hace falta meterle dinero, gente. Hay que aprender... Y esto lo digo para mí también, ¿eh? Hay que aprender a disfrutar de los jueguitos... Sin meterle pasta. ¡Oh, no! Pero es que... Se me están activando habilidades... Que no entiendo muy bien por qué se activan ni cuándo. Me gustaría poder fijar al enemigo también, os digo, ¿eh? Me va a matar, ¿no? Entiendo que me tiene que matar. Es súper tocho el bicho este. Ya eres VIP 4. No sé de qué me estás hablando. Sí, se me tenía que matar el culo. Hostia, me gusta, me gusta, me gusta, ¿eh? ¡No! Escúchame. Las ilustraciones estas... Me ha clavado un brazo a una piedra con mi espada. Duro. No, es que el monstruo este está rotísimo. Esa es la preview de Val. Estaría bien. ¡Hostias! Ítems. Memory. Material. Esto. ¿Esto qué es? En todo dice X del Blazing no decía lo mismo y el 7 de ese lo mismo. Escúchame. Es que me vais a recordar lo del Dokkan toda la vida. Que lo del Dokkan fue hace dos años. O hace uno, no lo sé, no me acuerdo. Dejad de recordarme los errores del pasado. Pero no empieces tú también. Es que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo problemas de ludopatía? Dios, me bogea mucho el cerebro lo de la camiseta. Kamui es el más tocho. Pero es que yo no quiero un tío. Yo quiero una tía. Yo creo que va a ser Olif o Karenina. O Nanami. Olif o Karenina o Nanami. ¿Alguno de estas estrapito? Te has empezado cáncer. Yo venía de Chilis. Siempre me hacéis daño. Karenina, déjate juzgando. Apoya yo. Que sí, que sí, que sí. Que yo no voy a juzgando. Vamos a Karenina, va. Add to team. Pero quítate. Ahora, 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 ahora. VX Missions. Vamos para allá. Vamos con el bazooka. Bazooka. Paz. Cállate. Quiero disparar a la gente. Este... Leaf y Nanami son free. Vale, perfecto. Nanami va con botosierra. Aquí no hay lolis que hace ni modo Satch. No. No hay lolis. Qué puta mierda. El juego es una mierda. Cállate. Pero si le está pegando con el bazooka. Pero qué sentido tiene esto. Pero que el bazooka no se tiene que usar así. ¿Qué está pasando? Aquí como que puedo coger esto. Por cierto, Kaze, no sé si entraste a los pokamions, pero mandaron un aviso, así que cuidado con tu BP. ¡Oh, no! ¿Un aviso de qué? Aquí es como que puedo hacer el swap. Oye, pues me gusta mucho más esta, ¿eh? Me gusta mucho más esta. O sea, quiero decir, no me gusta disparar. No me gusta disparar un bazooka. Bueno, no disparar un bazooka. Tengo un bazooka y lo uso para pegar a mele. Menores de 20k a la calle. ¡No! Ah, vale, sí, lo vi, lo vi. Pero yo estoy fuerte, no te preocupes. ¡Dos! Jinx a mele. ¡Pum! ¡Está guapo, eh! ¡Dios! ¡Ayacu me ha dicho! ¡Eh! Una medicina de esas. Accept. ¡Ya puedo usar esta waifu. ¡Oh! ¡Cállate! ¡Pero qué! Bueno, vamos a dejar los tutoriales de baño. Train. Upgrade. Construct. Upgrade. ¡Como hablo el inglés, eh! A ver. El jueguito está guapo de cojones. Pero, pero... Que me han jodido el personaje que tenía puesto. Que me han quitado la espada. Que me han quitado al de las espadas. ¡Dios! ¡Chine! ¡Se acabó! ¿Cuándo es eso? Esto es lopísimo, ¿no? Vale, el amarillo es un agujero negro. Disparitos. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Escúchame. El juego es una locura. O sea... Ya estamos acostumbrados a que esto pase en móviles, ¿no? Pero sigue siendo acojonante. O sea, estamos... Yo por lo menos estoy acostumbrado, jugando gachas, ¿no? A juegos más cartoon. Esto es una locura, ¿no? ¡Dios! ¡La ultimate! Se acabó. No sé lo que estoy haciendo. Ni puta idea, además. Me acabo de tocar Rayquaza en el Pokamion. Pero ¿cómo te va a tocar Rayquaza en el Pokamion si no está? Estamos bobos. Prueba el Marvel Future Revolution. Cuando salga en... En Global lo probaré. Es el nuevo, ¿no? ¿El Revolution es el nuevo o es el viejo? ¡Accept! ¡Yes! ¡Got it! ¡Accept! ¡Accept! Train Skill ¡Oh, el mejor de las habilidades! Vale, 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 vale. Lo de siempre, ¿no? No es nada realmente increíble. Vale, quiero en Members... Quiero colocar en mi equipo... ¿Dónde se mira eso? ¿Top Up? ¡No, Top Up! ¡No, Top Up! ¡No, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás! ¡Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás! Solo quería cambiar el equipo, lo prometo. ¡Ja, ja, ja! Que yo quiero poner en el equipo... A nuestra amiga ¿Por qué no puedo ponerla en el equipo? Continuamos Aquí Aquí Battle preparations Ya tengo tres personajes Ole Es instinto igual y bien dominado Te prometo que estaba buscando para montar el equipo Os lo prometo Os lo prometo Escúchame Las ilustraciones molan un huevo Muy chulas Muy, muy, muy chulas las ilustraciones Os he puesto un pequeño anuncio ¿Qué? Super cute ¿Son míos? Ah, es una habilidad mía que he tirado antes Tío, se mueve de una forma bastante cutre ¡No! Me gustaría que las stages Fuesen un poquito más largas La verdad No me dejan tiempo a jugar El móvil empieza a calentarse Está bien Está bien, está bien Está bien de momento ¿A qué hora se inicia el pokamion? A las seis de la tarde Es el tuto hasta llegar al summon Sí, a mí me imagino Que luego será un poquito más complicado ¿No? Somos como muy oscuro ¿No? Muy sad Muy creepy Pero la estética a mí me flipa Por lo menos ¡Sine! ¡Cállate! ¿Vamos ahora contigo? ¿Ahora para dónde? Para allá Vale, esta al entrar Mete directamente un agujero negro Dios, hay gente con casi 60k en el beti Y yo con mis humildes 38k Cuidado Yo no sé con cuánto estoy Pero vamos Tampoco llego a gran cosa ¡Olé! ¡Bazooka! Es que no entiendo lo del bazooka De verdad Tiene mejores gráficos que el pokémon Espada y escudo No es difícil Pero sí La verdad es que sí Es triste pero cierto Puta Nintendo No, pero no se lo digas a No se lo digas a nuestro amigo Amunt ¿Cómo se llamaba? Ya lo acuerdo, tío ¡Que quiero sumonear! ¡Dios! Quiero esta waifu O sea, yo vengo aquí Le doy a esto No, 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 no Tengo otros tickets Vale, estos tickets Los puedo convertir en los otros Pero no tengo tantos Entonces me dirán No puedes Y yo, ok Entonces están los tickets De aquí Y los tickets De permanente Que son otro rollo Que tengo para tirar Que tengo 3500 Vale Pues vamos a tirar aquí No me gusta que los juegos Cuando le das a sumonear No te pregunten ¿Estás seguro? No me gusta ¿Estos son personajes? ¡Fragmentitos! No son personajes Tío, yo quiero personajes ¿Vas a jugar Pokémon? Dentro de un ratito, sí Aunque ya he gastado Todas las taminas Cuando me he levantado La verdad Bueno, pues sí Sí, la he gastado, sí No me va a ganar Ni un personaje Me va a molestar ¡Ojo! ¡Suna! Estás healer Vale, un 5 estrellas Creo que me la garantizaban Pero bueno, está bien Vamos a probarlo, ¿no? Tiene vídeos en el canal White CP Échale un ojo, por favor ¡Orobinasai! Vale ¡Pero si no le ha dado! ¿Pero a quién está Ah, que tengo que proteger esto Vale Amarillo Área Azul Nada Ultimate ¡Oh! Rojo Disparo Unitarget El azul No tengo muy claro Qué hace No me gusta la arquera Me ha tocado una arquera No me gusta Vale Da igual Cuando haya hecho El El triple El triple ataque Ok, 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 ok ¿Qué pasa, Dibli? ¿Cómo estamos, bebé? Pues aguantando al bobo Es que hacen lo que pueden Muchas gracias Nauti Por el follow Muchas gracias Iberio Por el follow Muchas, muchas, muchas gracias De verdad Os agradezco un montón Coating con la Lucía ¿Pero dónde está lo de Coating? Aquí ¡Dios! ¡Pabila, bobo! ¡Dios! ¡Qué guapo! Puedes ver las skins de todos ¿En serio? ¡Bum! ¡Fabila, bobo! De ese personaje Te dan una skin Eso es lo que me gusta a mí Ya quiero skins Se sumonean las skins Quiero sumonear skins Venga, va Pues espero que no salga esta En caso de que tenga que salir alguna Que salga cualquier otra Por favor Bueno Vamos por allá La healer en A Lo normal sería No sacar ningún S Claro O sea, sería la idea Por fin un día que puedo verte Bienvenido O bienvenida ATM ¡Ojo! Doble A, ¿eh? ¡Otra vez no! ¡Qué pesada! Cartitas Impresionante animación de multis Sí, la verdad es que es increíble Me recuerda A la de Hongkai Y yo que no he jugado al Hongkai Pero me suena Porque lo he visto En algún que otro vídeo ¡Otro! Espera, ¿esto es un S? ¡Pum! 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 Pero es un Jusbando, tío En fin Ah, pues sí salió Sasuke por la izquierda Entonces ya me he jodido el Pity, ¿no? Ya no tengo lo del inicio Ya no lo tengo Ya no hay que tirar más aquí Ya no hay que tirar más aquí Si es que tienes suerte Contra los putos gachas ¡Cállate, Oblan! Que no tengo personajes en el My Hero Dos A y un S Sí, la verdad es que ha estado bastante bien Ah, ya no me hace falta tirar ahí Lo cual me hace feliz Vale, tengo un Jusbando de pistolas A ver, estudia Eso os pasa por hacerle tirar Parecéis nuevos Es gracioso porque es verdad Vamos para allá Cállate No la pienso y disparo ¿Cuánto he ido jugándolo? Desde que hemos abierto el directo Llevamos tres horitas Ah, coño Hay otro ahí Hay más De hecho Goku le gana Siempre T groundbreaking Sincere Me gusta Y me recuerda a Zoe Porque vas recogiendo cositas El suelo ¡Ahí va! Me ha pegado un poco Bastante bien Lo seguiremos probando Yo por lo pronto no lo voy a desinstalar Lo seguiremos probando Definitivamente vaya Al final te enganchaste al juego seguro Por las waifus No, por las waifus no, pero el juego está guay El juego está bastante guay Pues nada gente, muchas gracias por la compañía el día de hoy El juego está bastante guapado, probadlo, de verdad Os voy a dejar con una persona que está jugando Genshin Que no sé quién es Así que os voy a dejar con una persona que está jugando Genshin Que no sé quién es Nos vemos esta tarde, ¿vale? ¿Qué haremos esta tarde? Ni puta idea Vender mi cuenta de Nanatsu ¿Quién la quiere? Al postor más alto Lo vamos viendo, ¿vale? Un placer ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.